RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de las pensiones en el Perú. Por muchos años, los afiliados a la ONP solo podían acceder a una pensión de jubilación si registraban al menos 20 años de aporte. Sin embargo, hace algunas semanas, el gobierno anunció que los afiliados que hayan aportado entre 10 y 19 años también recibirían una pensión. Esta medida hace justicia para los trabajadores que, habiendo aportado por más de 10 años, no hubiesen recibido ninguna pensión. No obstante, se estima que solo beneficia al 5% de los afiliados a la ONP, mientras que el 69% se quedaría sin ninguna pensión al no llegar incluso al nuevo mínimo de 10 años de aporte. Además, la nueva regla incrementa el costo para el Estado de mantener un sistema ya insostenible. Como se sabe, la ONP recibe el dinero de los aportantes para financiar las pensiones de los jubilados. Como ello no alcanza para cubrir las pensiones, el Estado ha transferido a la ONP casi 2.000 millones de soles al año entre el 2016 y 2020. Y en el futuro, debido al incremento de los jubilados, ya que cada vez menos jóvenes optan por afiliarse a la AFP, se prevé que los desbalances sean incluso mayores. Frente a la insostenibilidad de la ONP, el IPE propone que sus afiliados pasen un sistema de ahorro individual, como el de las AFP, que reconozca sus aportes ya realizados y bajo el cual el Estado asegure una pensión mínima para todos. Además, para incluir los independientes informales, que representan casi el 75% de la fuerza laboral, se podría plantear estrategias que incentiven el ahorro compartido entre el afiliado y el Estado, hasta asegurar una pensión mínima. El IPE estimó que esta reforma integral de pensiones tendría un menor costo para el Estado que no hacer ninguna reforma. Urgen medidas para garantizar pensiones justas para todos. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en una próxima secuencia. Hablemos de Economía.